El presidente de China, Xi Jinping, dijo que su país se enfrenta a una grave situación y rápida propagación de la epidemia de neumonía por nueva infección por coronavirus y decidió crear un grupo especial para manejar la crisis de la infección. En la reunión se decidió que el Comité Central del Partido estableciera un grupo líder para la respuesta a la epidemia y llevó a cabo su trabajo bajo la dirección del Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China, señala un comunicado difundido por la agencia de noticias Xinhua. Tras presidir la reunión de este sábado, el mandatario destacó que todos los departamentos deben poner la vida y la salud de las personas en primer lugar, formular planes exhaustivos para frenar con determinación la propagación de la epidemia. Pidió también a la región de Wuhan, donde se originó el virus, adoptar medidas más estrictas, prevenir la proliferación interna al fortalecer el aislamiento y el tratamiento de todos los pacientes e incluso productos exportados. Tras una reunión del Partido Comunista Chino, se reiteró los llamados a la colaboración de los comités del partido y los gobiernos a diferentes niveles para hacer planes adecuados que detengan la infección.